No sé bebé, me tienes loco, yeah Quiero verte duro toda la noche bebé, yeah Mami me tienes loquito bebé Y ahora te diré que no me importa ah ah y la no 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 ah ah y ah ah no ah 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 No tengo trabajo, bebé, tú quieres conmigo, pero mira candela y bésame en la boca pa' que tú veas que no soy cabrón, te lo digo, manejo mi flow. Bebe, que va, que tú veas que no soy cabrón, te lo digo, que te gusta, dale nena, bésame en la boca, bebé, y baila conmigo hasta el amanecer. Bebe, que tú quieres conmigo, dale nena, bésame en la boca, bebé, y baila conmigo hasta el amanecer. Dísela, 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 dísela. Bésame en la boca, 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 no sé qué a ti te provoca, ya. Bésame en la boca, 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 dale nena. Bésame en la boca, 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 bésame en la boca, bebé. Bésame en la boca, bebé, a míولa, dísela, bésame en la boca, bebé. Bésame en la boca, bebé, y baila conmigo hasta el amanecer. y 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